Nuevamente agradecer al Club Ciclista Nación, para nosotros es un evento muy importante en la ciudad y no es menos importante remarcar el esfuerzo que hace toda la comuna para sostener este tipo de eventos, de acontecimientos y seguir invirtiendo, como decimos siempre, en el deporte así que bueno, quiero remarcar este apoyo que año tras año viene generando la municipalidad en un contexto adverso, difícil pero entendemos que la generación de eventos deportivos, culturales también es lo que nuestra ciudad necesita que también es una oportunidad para que muchos ciclistas regresen o conozcan nuestra ciudad y bueno, la verdad que contentos y alegres de poder dar este gran apoyo por parte del Estado al Club Ciclista y esta carrera tan importante y tradicional que tantos años se vienen celebrando así que bueno, felicitar por todo el trabajo que se realiza y bueno, esperar, tenemos pronósticos buenos para el día sábado así que bueno, ojalá salga todo bien y la gente se pueda acercar también a disfrutar de una jornada deportiva tan importante como esta Sí, en el marco del apoyo que da el municipio al Club Ciclista están en la entrega de los premios también quería remarcar algo, si me permiten saliendo un poco del objeto de la conferencia de prensa que el día sábado, a partir de las 18 horas en la calle 13, 50 y 52 vamos a estar con una pantalla gigante para dar en vivo la pelea de Walter el Yacaré Sequeira que va a estar peleando en Inglaterra entendemos que es un acontecimiento deportivo realmente muy importante, histórico para nuestra ciudad así que vamos a estar en su barrio, en el barrio Calvillo bueno, apoyando y alentando al Yacaré que está realmente en una pelea muy difícil pero también muy importante así que bueno, todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a Walter y a su familia